¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo estás pasando? Espero que bien. Hoy vamos a hablar un poco del Phantom, de lo que le hicieron, su balance positivo. Te lo voy a dejar acá para que lo puedas leer. Yo lo voy a probar en Liga Campeón, pero de la siguiente forma. Fíjate, este tiene rompeescudos y este no tiene rompeescudos. Y es porque salen demasiadas opciones, entonces es la única forma de poder defenderte. Como le coloqué rompeescudos, le coloqué este drone que todavía me ayuda a recuperar vida si hago alguna kill. Y bueno, también me da aumento de velocidad, etc. Acá tengo las habilidades de piloto que me han parecido bastante interesantes. Hay una que se llama Experto Ingeniero, que me aumenta la velocidad mientras tengo la habilidad activa. Está bastante buena esa opción. Y bueno, espero que te guste este gameplay. Déjame tu opinión. ¿Cómo ves al Phantom en Liga Campeón? No se te olvide de darle like y suscribirte al canal, que esto me ayuda muchísimo. Vamos a ver qué sale en el gameplay, mi gente. Bueno, mi gente, vamos a probar para que tú veas, fíjate. Aumento la velocidad. La habilidad se llama Blink, algo así. Tengo aumento de velocidad, tengo más resistencia. Y me encanta porque fíjate cuánto dura la habilidad. O sea, me puedo exponer hacia el terreno enemigo y me devuelvo. ¿Sí? Si me descubro, me devuelvo. O sea, me ha parecido esta habilidad súper genial. Funciona, obviamente, si te paralizan, cualquier cosa también funciona. No va a funcionar si te bloquean la habilidad, ¿no? Te quedas ahí pegado. Perdiste eso. ¿Sí? Pero está bastante genial. Me parece a mí que está bastante acertada. ¿Sí? Ok, yo voy a ir hacia la baliza del fondo a ver si puedo llegar, ¿no? Pero voy a poner un punto como por aquí. Y voy a ir así. A ver, uf. Ahí hice un movimiento insano. A ver. Aquí viene este man. Ok. Fíjate, ahí le puedo hacer... Ah, me paralizó y me va a matar. Me devuelvo. Entonces, está bastante genial, ¿no? Está bastante genial. O sea, lo único que mi equipo no está como que muy bien en el tema de jugar, ¿no? Bueno, ya salió un ocho coche aquí. Me imagino que esto es un ocho coche, ¿sí? Vamos a decirle, puedo ayudar a mi equipo aquí un poquito. Pero aquí lo importante es ir por balizas. Si presionamos lo suficiente las balizas. Podemos hacer algo, ¿no? Y fíjate que se mueve muy bien en cuestión de balizas este amigazo, ¿no? Si sigue el ocho coche metido allá, el próximo robot que voy a sacar va a ser un ocho coche. Porque si no, mi equipo va a ser destruido. Ok, fíjate. Vengo para acá. Yo le coloqué rompe escudos a esta vaina. Y me devuelvo, ¿no? Fíjate que me devuelvo. Y está genial. O sea, está genial. Está genial... El... El robot, ¿no? Voy a ir por el ocho coche, gente. Porque... Si no... Mi equipo va a ser totalmente destruido toda la partida. Es triste, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. El juego fue lo que convirtió... En esto. En esto se convirtió el juego ahorita. Entonces... Hay que ir por el ocho coche. Ayudar al equipo. Limpiar un poco la zona. Porque, bueno... Es lo que hay en campeón. Tengo dos opciones. Molestarme. Pero a nadie le interesa que yo me moleste. Porque pues le valen verga a todo el mundo. O jugar. Es así de simple. Jugar. Me coloco un ocho coche. Y cuando sale un insano de estos. Pues ayuda a mi equipo y ya. Déjame ver si no tiene más ocho coche. Ok. Está bien que me quedas matado, bro. Está bien. Pues yo saqué el ocho coche. Solamente por joder al otro que tenga ocho coche. ¿Sí? Ok. Déjame ir para el otro lado. A ver si hay más ocho coche. Por allá, ¿no? Lo más probable es que saquen un titán ahorita. No. No sacaron titán. Ok. Está bien. Me voy a poner ahora el otro... El otro bicho. Será? Déjame ayudar. Aquí el titán aliado mío. Y ya. Ok. 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 Bueno, vamos a poner otro. Es el cosito de este. Porque ya creo que hice lo que tenía que hacer. Que es destruir a los chocochis que había por ahí, ¿no? Entonces, me ha encantado esto, gente. De verdad que se siente muy bien. Este no tiene rompescudos. Como estás viendo. El otro sí tenía rompescudos. Porque, bueno, hay demasiada meta. Hay demasiada meta opción. Poder, Pixony. Por favor. La mira. Y me devuelvo. Mira. Aquí me devuelvo. Una zona segura, ¿no? A veces, pues. Te devuelves y hay un enemigo y meteo. Ahí va el titán este. Es cuestión de que... Bueno, eso fue mala suerte. Mira. Este tipo acaba de caer y volvió a volar. ¿Sí o no? Acaba de caer y volvió a volar. Luego me dicen pinceladas. Pero así funciona también mi opción. Ajá. No me joda la vida, loco. Mira, no recibe daño. No recibe daño. Tiene una habilidad especial. Fíjate la velocidad que tiene, loco. De aquí me ha gustado mucho. Lástima que ahorita la meta es... Castrosísima. Castrosísima. Por así decirlo. Está en su etapa más castrosa. Mira, el titán está pegando. Yo le estoy pegando. Todo el mundo le está pegando. Y hasta ahorita le pusimos las... Nahuara. Ok. ¿Esto qué es? Esto es un titán de estos... Ah, y se estudió contra el pared. Bueno. Vamos a devolvernos y... Vámonos para atrás. A ver si podemos recuperar la baliza del fondo, ¿no? Ok. Déjame ir por la baliza del fondo. Bueno, no. Aquí hay alguien. Déjame ponerme aquí el punto de... Y déjame ir aquí por él. Porque nos están cambiando todas las balizas. Y bueno, no podemos perder las balizas todas. Justo... En este preciso instante, ¿no? Déjame lanzarle a este man la bomba. ¿Sí? Y voy a salir corriendo para el fondo. Aquí sí es lento. Burda de lento. Burda de lento. Da penita la lentitud que tiene. Pero bueno. Bueno, ya fueron dos amigos. Voy a presionar. Aquí el lado del mapa. Ahí hay un titán. Ok. Bueno, aquí está otra vez alguien. Robándose la baliza, ¿no? Déjame poner el punto. Ah, ya alguien me hizo volar. Creo que se me acabó ya la... Déjame decirme, devuelvo, ¿qué pasa? Ay, me devolvieron. Y volví a volar, ¿no? Pixonic hizo gilojo. ¿Cómo es la física y lógica de Pixonic? Loco, si me devolví... Era porque tenía que salvarme. Bueno. Estuvo bastante bien, me parece. Déjame ver quién me está haciendo esto. Ok. Si era ese manco, pues lo matamos una vez. Me hizo volar para... Para morir, ¿no? Déjame agarrar un poquito a este Angler. Ok. Ahí se puso la habilidad. Yo creo que lo matan. Yo creo que lo matan igual. Déjame ver. Off, loco. Page Chief. ¿Cómo gasta pilas de energía ahí, no? ¿Cómo gasta pilas de energía, loco? No mames. Ya está en una zona que es muy difícil. Vaya a hacer algo ahí, ¿no? Si quieres gastar tantas pilas de energía. Uf, papá. A tu casa. Ok. Aquí tengo ya esta baliza. He ido por muchas balizas. No sé cuántas en total. Pero he ido por bastantes, ¿no? Ok. Aquí este man lo hizo volar. Que está bien, porque bueno. Es lo que hay en campeón ahorita, ¿no? Ok. Y... Aquí le lanzo yo... Otro Chocochis, joder. Pensé que ya no teníamos ocho coches este man. Pero al parecer me equivoqué. Lo que tiene es ocho coches a la lata. Ok. Aquí alguien lo hizo volar. Perfecto. Vamos a ver si lo podemos matar entre los dos. No, ahí tienen la habilidad puesta, si no me equivoco. Tienen la habilidad puesta, ¿sí? Sí, sí tienen la habilidad puesta. Pero no importa. Yo voy a ir a posicionar por balizas. Que es lo que me importa. Quizás no pueda matar al Ocho Cochis. Pero él va a venir para acá, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, listo. Le ganamos al señor de los Ocho Cochis y opción. Pero bueno, estuvo bastante bien. Creo que el Phantom se siente competitivo. Lastimosamente, yo le soy sincero. Yo juego en campeón. Y en campeón esto es lo que está pasando, ¿sí? Una plaga de Ocho Cochis, una plaga de Ophion, una plaga de Newton. Pero son tantas cosas tan fuertes. Que a veces se hace difícil disfrutar del juego. Que el juego sea competitivo. Y que las cosas normales funcionen bien. Pero en este momento creo que funcionó bastante bien. Creo yo, ¿no? Es cuestión de opinión, ¿no? Fíjate, este amigo era lo que estaba usando. Este era el señor de los Ocho Cochis, si no me equivoco. Tenía dos. Dos opciones. Y un Ravana. Bueno. Y nosotros jugamos con el Phantom. Ahora. ¿Qué puedes hacer tú? En tu liga. Este robot te va a funcionar súper bien. Todo depende de las armas que le coloques. Y de cómo lo vayas a utilizar. Yo le coloqué el rompe escudos aquí. Por los Ophion, ¿sí? Pero este me parece un poco más competitivo con Sanación. Todo depende de lo que te encuentres tú en tu liga, ¿sí? Las armas son las armas chetadas. Armas nuevas. Porque como ves, me sale gente chetada, ¿sí? Gente de liga campeón. Full, full nueva meta. Gente, espero que te haya gustado esta clase de videos. No se te olvides de darle like y suscribirte al canal. Que eso me ayuda muchísimo. Bye, bye.